El día de ayer comenzó a circular en redes sociales un video del alcalde de Tuluá donde anunciaba medidas por la pandemia. El secretario de gobierno aclaró que es una noticia falsa. Frente al video que está circulando el día de hoy en Tuluá, tengo que referenciar y precisar que ese video fue hecho el 14 de julio, cuando la situación de la ciudad frente a la pandemia era otra y las medidas mediante los actos administrativos fueron tomados por supuesto por parte del señor alcalde, referenciando situaciones de carácter particular y como siempre articulados con nuestros comerciantes. En ese sentido, decirles que seguramente lo que va a seguir primando hasta la fecha es el último decreto que tiene que ver con los menores de edad, el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, la prohibición del porte de armas, la prohibición del parrillero hombre desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y el consumo de bebidas embriagantes en el espacio público. El secretario indicó que en caso de que se establezcan disposiciones preventivas y educativas por la fecha que se aproxima, que tradicionalmente se presentan aglomeraciones, se dará a conocer a la ciudadanía a través de los medios oficiales. Si se requiere un acto administrativo así será, de no ser así serán recomendaciones por supuesto que tienen que ver con las ya hechas por el gobierno nacional y seguramente las hechas por el gobierno departamental, pero en este el gobierno de la gente, para la gente, concertadas como se ha hecho hasta ahora con nuestros comerciantes, con nuestros empresarios, con los administradores de los centros comerciales. Así que precisar que ese video tiene que ver con una fecha anterior y con una situación frente al COVID completamente diferente a la que se vive actualmente dentro de la ciudad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.